Tuvimos estos tres años y medio, mucha tarea en reforzar, custodiar nuestro federalismo, lo digo con toda humildad, y son dos personas que son excelentes gobernadores. Lo quiero decir acá, en el corazón de Misiones, dos excelentes gobernadores. Y la demostración está en que se han venido hasta acá porque quieren a su gente. No es para la valutación, ustedes no votan acá, así que no hace falta quedar bien. Pero francamente, haberse tomado el trabajo de venir hasta Misiones a inaugurarlo, quiere decir que lo que hemos, la administración que hemos hecho valía la pena, que el momento vale la pena, que la red Capricornio vale la pena. Y eso de ocuparse la gente como hacen ellos, como hacen tantos gobernadores de nuestro país, es lo que hoy nos está despacito sacando, si Dios quiere, si Dios quiere, y el pueblo lo permite, del Pantanal en que está la Argentina. Estamos en un Pantanal. Y esto que se dijo de Rondini, voy a sobredar dos o tres cosas y voy a hacer una reflexión final. Es cierto, el joint venture entre lo público y lo privado funcionó, y funcionó bien, gente. Bien, encima quedan regalías para las provincias, que se van a reinvertir en tecnología y telecomunicación. Pequeño detalle. Federalismo, se repitió, lo repito, vale la pena. Empezó así, de costadito, no pasó por Buenos Aires. Pero fíjate qué frase tan simple y tan contundente. No pasó, como si tuviese siempre todo que pasar por Buenos Aires. Es noticia que algo no pase por Buenos Aires. Y pasa por tres humildes provincias. Cuatro, porque está la gente de corriente acá también, y las otras del NOA. Humildésimas provincias. Generando hoy un hecho político de magnitud que no tenemos idea de lo que va a ocurrir en el futuro. Son esos actos fundantes, fundantes de algo que se va a venir. Subrayar lo que estoy viendo atrás. Cuando miré recién el cartelito, el banner que está atrás, es un camino. Y acá se habló ya de la parte heterológica, se habló de la parte política, se habló de la parte social, que de última también un pequeño párrafo al hablar del camino. Todo esto además ayudó a mis queridos colegas, a los alumnos, a los hospitales, nuestro vice del ámbito de la salud, a la seguridad. Favorece la interacción personal, pero también la productiva. Favorece mucho, mucho la generación de puestos de trabajo, que es la obsesión de Domingo, de Gilo, de todos los gobernadores. Es generar puestos de trabajo, que vivamos dignamente, con nuestra boya parada, bollita parada, y con comida adentro. Ese camino que vi recién, me hacía acordar, es cierto, tiene un sustento tecnológico previo a esta red, que es tan genial, tan ingeniosa. Y no se asomen de lo que voy a decir. Siento que hoy todos, después, con el tiempo busquen, busquen. Todos hoy somos un poco sarmiento. Decir por qué. Hace 150 años sarmiento era embajador en Estados Unidos. Después, fue presidente de la República. Siendo embajador, él ve un suceso increíble en la quinta avenida de Nueva York. Vieron que los americanos festejan cuando alguien gana algo, que se tiran papelito en quinta avenida, que es un gran festejo popular, que se, bueno. Había él, ve un festejo muy importante, tiran papel, le dan multitud en la calle, un señor parado en un auto descapotable, en un carruaje descapotable, saludando. Y él queda muy asombrado y pregunta quién era que había sucedido. Era Sirius Field. Había hecho el primer cable submarino entre Europa y América. 1860 y tanto. Que fue una epopeya, una locura. Por eso cuando hablaba el amigo de Marco Poli, fue una locura total. Buscó un barco, el más grande que había en Estados Unidos, lo limpió abajo, tenía que meter 3.000 kilómetros de cable, una auto-percha así con un cobre, una cosa infernal. Hoy el cable es más chico que mi puño, de aluminio y, bueno, de polietileno, etc. Y intentó durante muchos años unir Irlanda con Terranova en Estados Unidos. Muchos años. Fallaba, se comía los tiburones, se los morfaban, se rompía el cara, había que buscar con un guinche. Era, te imaginas. La tecnología de la época. Sin embargo, se obsesionó que eso iba a transformar el mundo en ese momento. Lo logró. Años después. Acá hablaban de bytes y megabytes y teras. Diez palabras demoraban ocho horas. A ti le parece una locura. Imagínate, me hacía que otro texto, ocho palabras, te pareció una locura. Pero en ese momento, cuando los barcos demoraban diez días en hacer costa a costa, era nada. Era nada. Y eso multiplicó al infinito el comercio entre los pueblos. Hizo crecer las economías. La gente se conoció. Creció culturalmente el mundo. Se desarrolló, te diría, una tercera revolución industrial. Sablando todas esas distancias, después viene Sarmiento a la Argentina. instaura el telégrafo en la Argentina a 5.000 kilómetros de telégrafo. Apareció una locura. No había presupuesto en la nación. Y acá viene el final del cuento. No había presupuesto. Porque no existía, de hecho, el teléfono no existía. Y él lo manda a su ministro del Interior a la Comisión de Presupuestos del Senado a comerciar los que pongan plata, digamos, para el telégrafo. Y como decíamos acá, ¿y eso qué pa' es? Y le dice, Sarmiento le dice a Vélez Sárfiel, andá y decíle que vamos a poner en la partida de correos y caminos. Que era una sola partida. Correos y caminos. Y yo, estás en presidente, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Porque son los caminos de la palabra el telégrafo. También son caminos. Y esto que estamos abriendo hoy, entre todos, casi sin darnos cuenta, es una picada gigantesca, es una picada del siglo XXI, es una vía que tiene ida y vuelta, que va y trae crecimiento, proceso civilizatorio, cultura, en la medida que seamos inteligentes en su uso. Que seamos inteligentes en su uso. Yo tengo la sensación que toda esa historia que pasó durante 150 años sigue viva hoy. Pero les juro, cuando había cartelitos me acordé de Sarmiento y Vélez Sárfiel. La picardía de Vélez Sárfiel. Y hoy estamos sin darnos cuenta, repito, lo vamos a ver con el tiempo, tal vez ni siquiera lo veamos. Con el día de mañana, los más guricitos que están ahora en primer grado, en un meni, les sea natural que las cosas sean baratas, que sean rápidas, que sean eficientes, y que nuestra gente produzca más, sea más feliz. Que de última, es el objetivo de la más alta política. Hacer un poquito más feliz a la gente cada día. Desde el punto de vista de lo que significa este corredor, yo le llamaría autopista digital capricornio, es un avance extraordinario. Tampoco voy a explicar porque ya expresaba recién y muy, muy bien cuando amorosamente nos hablaba el presidente de Zílica con esta relación que puede ocurrir entre un poblador o una pobladora de aquí con el vecino país. Ahora, la cuestión va a ser mucho, mucho más directa. ¿Por qué digo tecnológico? No podemos hablar que esto empezó en el 2016. Porque nosotros no hubiésemos podido hacer esto si es que no tenemos el soporte tecnológico. Y el soporte tecnológico de lo que hoy estamos viviendo y estamos viviendo acá se inició mucho antes. cuando había un gobierno nacional que pensaba en ser una Argentina para todos. Cuando había un gobierno nacional que tenía un programa conectar Argentina, conectar igualdad para que las escuelas puedan hacer uso de las aulas informáticas. en mi provincia por ejemplo se pudo soterrar 2.000 kilómetros de fibra óptica y 200 kilómetros de red inalámbrica y puedo decir que casi todo el territorio de mi provincia tiene internet y las escuelas están conectadas los centros de salud los hospitales las comisarías todas las instituciones públicas y aún los espacios públicos tienen wifi gracias a este soporte tecnológico que se construyó mucho antes del 16. el 16 lo que se hizo fue un hecho empresario o un hecho empresarial la visión empresarial de que si nos juntábamos podíamos producir lo que hoy estamos inaugurando aquí que es esta autopista el trópico el cadetal crotridia capricornio y por qué digo económico claro es la visión del empresario y está bien el empresario tiene que ganar busca pero el estado también tiene que participar por eso esta participación pública privada es prácticamente perfecta porque el estado tiene que regular porque la voracidad del empresario no tiene límite y el fin económico es que al evitar que esta comunicación vaya hasta Tonina y de ahí a cualquier otro lugar eso encarece sale aproximadamente salía 20 dólares el mega ahora vamos a estar seguramente en 4 dólares para tener una idea de lo que significa económicamente esto 4 dólares el mega así que yo creo que solamente el tiempo va a ser testigo de lo que hoy estamos iniciando aquí en Bernardo de Yrigoye y Dios quiera que en poco tiempo podamos ver los extraordinarios resultados que van a dar este hecho que como le dije tiene la arista económica política y tecnológica creo que esto es un hecho de integración terrible profunda en generar materialmente un hecho concreto por encima de todo lo otro por supuesto a los funcionarios del gobierno de Misiones del gobierno de Formosa a quienes me acompañan de la provincia de Chaco a todo el maravilloso pueblo de Bernardo de Yrigoyen y de otros lugares que estén presentes seguramente de la vecina República de Brasil de los municipios cercanos y al pueblo de nuestras provincias porque nos están viendo también en los canales en el caso de Chaco Chaco TV en forma directa es recatar y profundizar y afianzar lo que dijo y dijeron y sobre todo lo que dijo el compañero Gisly Fran esto además de la integración que yo quiero poner en valor es un hecho para nosotros de profundo federalismo e inclusión e integración años de postergación dificultades desde el interior la pelea del federalismo del rol de nuestras provincias nuestra patria primero se nace y se conforma a partir de las provincias pero luego el hecho de ese centralismo que es lo que tenemos que pelear desde el interior hoy desde uno de los pueblos más alejados de nuestra capital estamos planteando justamente lo que somos capaces de hacer cuando nos ponemos de acuerdo cuando nos complementamos no solo entre provincias sino también entre sectores como es el sector privado o sector público con las organizaciones las instituciones a plantearnos el desafío del futuro de ser competitivos en todos los aspectos ante el mundo porque sin ninguna duda el mundo que nos espera el mundo que vivimos es un mundo que bien lo decía el presidente Marandu todo el desafío del nuevo trabajo del empleo del intercambio comercial del negocio pasa indefinablemente por este sistema tecnológico creado no hace mucho tiempo que para muchos para nosotros es el internet y en definitiva es mucho más grande mucho más amplio y que trae y debe traer calidad de vida en todos los aspectos por eso es fundamental que el Estado primero tenga las fortalezas como lo venimos haciendo en el Chaco en la conectividad de las escuelas en la conectividad de los centros aislados en darles esa posibilidad de la integración necesaria las rutas son importantes porque indefectablemente en la vida hoy física el traslado pero esta ruta y esta autopista como dice compañero Gildo creo que es fundamental y tiene que ver para el futuro porque cada vez nos podemos trasladar y menos si tenemos la posibilidad de tener mejor tipo de comunicación y desarrollar desde ahí todo lo que ni nos imaginamos porque este mundo que viene no tiene techo el desarrollo del conocimiento el desarrollo de la imaginación y de la tecnología y de lo que nos sorprendemos cuando nos empiezan a contar cosas de como en menos del segundo el segundo quedó en un tiempo largo ya hoy es el nanosegundo y seguramente después lo partirán al nanosegundo millones de veces esa información se da a través de este método y esto que fue una definición y bien decía Gildo la base de lo que fue ese gran plan de conectar igualdad y de fibra óptica en mi provincia también hay dos mil kilómetros de fibra óptica que fue la base que nos permite desde ahí implementar y complementarnos y empezar a socializar y darle la accesibilidad y que todo el mundo tenga el derecho a tener acceso a un internet de calidad de rapidez y de banda ancha de rapidez hay muchos que aún hoy esperan un rato para que le entre un correo para abrir una página para acceder a alguna información y esto le va a traer esa agilidad y velocidad que quizás sea lo más sencillo y común para todos pero en definitiva estamos viviendo hoy un hecho sumamente importante como región por eso quiero rescatar la concepción de la integración el concepto de región de corredor nos tenemos que integrar y así como yo hace tres días o cuatro recibí hermanos chilenos en mi provincia interesados ellos en que fortalezcamos este corredor necesario de unirnos entre los dos océanos hermanos paraguayos empresarios paraguayos que nos vinieron a decir está la hidrovía tenemos el bioceánico cómo nos lo vamos a fortalecer y el día jueves a la tarde estuve con el gobernador del Río Grande del Sur donde también él con una misma mirada y una misma visión decía tenemos que juntarnos tenemos que fortalecer nuestra región y tenemos que complementarnos y no competir y creo que esto competir sanamente con otras zonas del mundo quizás donde tenemos que sí venderle proveerle todo tipo de producto y sobre todo el conocimiento y el conocimiento se traslada en gran medida a través de lo que son estos sistemas de transporte de datos así que por eso quise venir y agradecerte Hugo su invitación porque me parece que es un hecho trascendente trascendente porque estamos en un momento difícil todo el mundo sabe la crisis profunda que vive nuestro país recesión van las noticias y que nosotros hoy desde acá podemos decirle al mundo una muy buena noticia